en tres dos uno bienvenidos a la misión del día de hoy un programa muy especial que tiene que ver con la importancia del agua antes de iniciar vamos a ver una información nosotros les llamamos cápsulas informativas y precisamente es un vídeo animado que nos da todos los datos y toda la información que necesitamos para contestar acertadamente las siguientes preguntas que vamos a ver el valor del agua es mucho más que el precio que se le puede asignar el agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares la cultura la salud la educación la economía y la integridad de nuestro entorno natural el acceso a agua saneamiento e higiene es un derecho humano y sin embargo miles de millones de personas siguen enfrentándose a diario a enormes dificultades para acceder a los servicios más elementales en todo el mundo una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón cada 22 de marzo desde 1993 se celebra el día mundial del agua para recordar la relevancia de este líquido esencial para nuestra vida en el planeta mediante la gestión sostenible de nuestros recursos hídricos podemos también gestionar mejor nuestra producción de alimentos y energía y contribuir al trabajo decente y al crecimiento económico de igual manera se pueden adoptar medidas para combatir el cambio climático de acuerdo a la unicef niños de más de 80 países viven en zonas donde la vulnerabilidad hídrica es alta o extremadamente alta por ejemplo en áfrica oriental el 58 por ciento de los niños tienen dificultades para acceder a una cantidad suficiente de agua cada día además del rápido crecimiento de la población la urbanización el uso y la gestión de eficientes de agua el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos reducen la cantidad disponible de agua potable exacerbando el estrés hídrico es decir cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible en un periodo determinado dar mantenimiento a las tuberías lavar frutas y verduras en un recipiente y no tener goteras en los grifos permitirá procurar el ahorro y cuidado del agua recuerda que siempre habrá algo que puedas hacer para no malgastar este recurso elemento elemental para la vida perfecto ahí está la información formación muy importante con mucha conciencia y de alguna manera pues nos ayuda en la vida y sobre todo en este momento nos va a ayudar a contestar verdaderamente todas las preguntas vamos con las preguntas arrancamos con el primer nivel y arrancamos con una pregunta de falso y verdadero y dice el acceso a agua saneamiento y tiene es un derecho humano si ustedes consideran que esto es verdadero tienen que seleccionar el color azul en su dispositivo si consideran que es falso es rojo y vemos como hay un cronómetro que va bajando y es ahorita estamos en 5 4 3 2 1 se acabó el tiempo la respuesta correcta es color azul esto es verdadero 50 de los participantes han acertado tuvieron bien la respuesta solamente dos pues se equivocaron pero no pasa nada no se preocupen recuerden que también cuando nos equivocamos hay aprendizaje y vemos este marcador que es los puntos que estamos sumando por contestar bien la pregunta todos los que esperamos en este marcador pues la tuvieron bien de hecho 50 de los participantes la tuvieron bien pero que quiere más bien cuál es la diferencia entre laura y leonardo que lo tuvieron bien es el tiempo que tardaron en contestar entre más rápido contesten más puntos van a ser ya le agarramos la onda vámonos con la siguiente pregunta vámonos rápido y dice así verdadero o falso en todo el mundo una de cada cinco personas no tiene acceso a agua potable esto es verdadero o esto es falso la respuesta correcta es el color rojo esto es falso miren es que interesante la mayoría se fue por la opción de que era verdadero pero es falso son una pero de cada tres muy bien adelante siguiente pregunta y vemos cómo se mueve esa tabla de posiciones fecha en la que se celebra el día mundial del agua esa está regalada y tenemos la opción de 5 de febrero 15 de mayo 22 de marzo o 13 de septiembre fecha en la que se celebra el día mundial del agua qué importante la respuesta correcta es color azul es el día de hoy 22 de marzo por eso este programa especial y vemos el score y la tabla de posiciones siguiente pregunta podemos combatir el cambio climático si realizamos una gestión sostenible de los recursos una disculpas escuchado los ladridos de mi perrito la respuesta correcta es que dicen la respuesta correcta por supuesto es color azul esto es verdadero siguiente pregunta porcentaje de niños que en áfrica oriental tienen dificultades para acceder a una cantidad suficiente de agua cada día 10 por ciento 23 por ciento 58 por ciento o 80 por ciento esto es algo preocupante y alarmante el porcentaje es muy muy alto la respuesta correcta es color mostaza 58 por ciento y vemos como la mayoría acertó bien esta esta pregunta muy bien siguiente pregunta se dice así cuando la demanda de agua es más alta la cantidad disponible en un periodo determinado estrés hídrico contaminación del agua cambio climático o saneamiento hidráulico este es un aprendizaje fundamental es muy importante que se vayan de este programa con este concepto la respuesta correcta es color rojo es el estrés hídrico y vemos como la mayoría sigue acertando y haciendo muchos puntos felicidades son muy inteligentes y muy capaces vamos con la siguiente pregunta de acuerdo a la unicef en más de 80 países hay niños que viven en zonas con acceso a agua potable y drenaje esto será verdadero o es falso la respuesta correcta es falso esto es lamentable pero es una realidad siguiente pregunta una acción que permite cuidar y ahorrar agua es dejar el grifo abierto dar mantenimiento a las tuberías regar las plantas varias ocasiones o todas las anteriores la respuesta correcta que la vimos en la cápsula informativa por cierto muy bien ilustrada es dar mantenimiento a las tuberías siguiente pregunta el crecimiento de la población y los fenómenos meteorológicos reducen las cantidades disponibles de agua potable esto es verdadero o esto es falso es un aprendizaje también elemental básico que nos tenemos que llevar de este programa y la respuesta correcta es por supuesto color azul esto es verdadero y así de rápido hemos llegado a la última pregunta del primer nivel es una pregunta esencial porque nos da puntos dobles con esto terminamos el primer nivel y dice desde qué año se celebra el día mundial del agua 1983 1993 1790 o 2007 desde qué año estamos celebrando un día como hoy el día mundial del agua vimos en la cápsula informativa estoy seguro que todos la van a tener correcta la respuesta correcta es desde el año 1993 color mostaza pues muy bien así de rápido así de fácil hemos concluido el primer nivel todavía vamos por el nivel número 2 y el nivel número 3 pero ya saben para pasar estos niveles necesitamos información así que vamos a ver esta segunda cápsula informativa muy importante esta segunda cápsula nos va a ayudar a contestar las preguntas del segundo nivel pero también nos va a ayudar a contestar las preguntas del tercer nivel mucha concentración última cápsula informativa adelante la segunda cápsula la agenda 2030 cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible los cuales constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo el objetivo 14 vida submarina se enfoca en conservar y utilizar sosteniblemente los océanos los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible el océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la tierra un lugar habitable para el ser humano nuestra lluvia el agua potable el tiempo el clima los litorales gran parte de nuestra comida e incluso el oxígeno del aire que respiramos nos proporciona y regula el mar los ecosistemas costeros actúan como amortiguadores para reducir los daños causados por las tormentas mantener la salud de los océanos ayuda en los esfuerzos de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la tierra contienen el 97% del agua del planeta y representan el 99% de la superficie habitable del planeta en volumen la diversidad marina es vital para la salud de las personas y de nuestro planeta las áreas marinas protegidas se deben gestionar de manera efectiva al igual que sus recursos y se debe poner en marcha reglamentos que reduzcan la sobrepesca la contaminación marina y la acidificación de los océanos en lo que respecta a los arrecifes de coral un 20% de los mismos ha sido destruido y no se observan perspectivas de recuperación hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana como utilizar el transporte público y desconectar los aparatos electrónicos ahorra energía estas medidas reducen nuestra huella de carbono un factor que contribuye al aumento del nivel del mar por lo que debemos difundir el mensaje sobre la importancia de la vida marina y los mares proteger nuestros océanos y cuidar el agua debe seguir siendo una prioridad vamos al segundo nivel y dice así falso y verdadero la agenda 2030 cuenta con 13 objetivos de desarrollo sostenible esto es verdadero o esto es falso la respuesta correcta es color rojo esto es falso son 17 los objetivos siguiente pregunta proporcionan gran parte del oxígeno que respiramos nuestros alimentos y otras cosas más el sol el clima el mar o la lluvia la respuesta correcta es color azul el mar siguiente pregunta objetivo de la agenda 2030 que se enfoca en conservar y utilizar sosteniblemente los océanos es el objetivo 17 el objetivo 8 el objetivo 4 o el objetivo 14 la respuesta correcta objetivo 14 la mayoría acertó se mueve esa tabla de posiciones falso y verdadero los ecosistemas costeros actúan como amortiguadores para reducir daños causados por tormentas esto es verdadero o esto es falso la respuesta correcta es color azul pregunta del segundo nivel pregunta que nos da puntos dobles y es una pregunta muy importante porque dice porcentaje de agua del planeta que contiene los océanos 25% 97% 85% o 99% también esto es un aprendizaje que nos tenemos que llevar porcentaje de agua del planeta que contiene los océanos la respuesta correcta color mostaza 97% y la mayoría acertó la pregunta vamos muy bien vamos muy bien estamos entrando al último nivel en este último nivel se define todo podemos hacer muchos puntos y estoy seguro que esa tabla de posiciones va a cambiar va a variar échenle muchas ganas últimas 5 preguntas y dice así empezamos con falso y verdadero reducir la huella de carbono permite evitar el aumento del nivel del mar esto es verdadero esto es falso reducir la huella de carbono es un concepto muy importante la respuesta correcta es verdadero por supuesto vamos con la siguiente pregunta una pregunta lamentable porcentaje de arrecifes de coral que han sido destruidos el 10% el 80 el 40 o el 20 qué lamentable es esta pregunta también tenemos que aceptar que es parte de nuestra realidad y de esta realidad tenemos que tomar acciones para cambiar la respuesta correcta es el 20 por ciento siguiente pregunta utilizar el transporte público y desconectar aparatos electrónicos perjudica el equilibrio del ecosistema marino esto es verdadero o esto es falso está todos la van a tener bien estoy seguro me gusta ver sus caras de concentración bastante estar diciendo ya cállate que nos quitas la concentración la respuesta correcta por supuesto es falso es todo lo contrario siguiente pregunta nombre del objetivo de desarrollo sostenible 14 vida de ecosistemas terrestre agua limpia y saneamiento vida submarina o energía asequible la respuesta correcta color mostaza vida submarina y que creen hemos llegado a la última pregunta se acaba el programa todavía puede haber cambios miren se movió la tabla de posiciones prácticamente en la última pregunta se movió la tabla de posiciones que emocionante todavía puede haber cambios en porque porque son puntos dobles así que vamos con la pregunta y dice así los objetivos de la agenda 2030 llaman a la acción para proteger al planeta y mejorar la vida de los habitantes esto es verdadero o esto es falso llegamos a la última pregunta y la respuesta correcta es por supuesto verdadero pues hemos hemos terminado hemos concluido la misión del día de hoy una misión una misión increíble una misión con mucha conciencia sobre todo con mucho llamado a la acción en un día tan importante como es el día de hoy 22 de marzo día mundial del agua un líquido vital que todos los seres humanos necesitamos y que en nuestras manos pues está cuidarlo, preservarlo y sobre todo muy importante valorar el agua, muchas veces nos pasa de que pues abrimos la llave de agua y siempre hay agua y de eso de alguna manera nos hace como perder la conciencia de que este líquido pues en algún momento se puede acabar si seguimos de alguna manera desperdiciándolo, es muy 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 importante hacer conciencia recuerden que ustedes son la generación que les toca salvar este planeta, en sus manos está pues dejarles un futuro todavía a las próximas generaciones, es muy importante trabajar y ser estos ciudadanos ejemplares en favor y en cuidado del medio ambiente dar el máximo por el cuidado del medio ambiente, vimos mucha información, vimos temas muy interesantes vimos cuestiones de la agenda 2030, vimos fechas importantes, porcentajes, vimos qué es lo que pasa en algunos países como África mucha mucha información muy importante, muy buena, sin embargo aprendizajes esenciales con los que nos tenemos que ir el día de hoy es que el agua es un recurso esencial para nuestra vida y el planeta, por eso la importancia de cuidarla y ahorrarla también que el estrés hídrico es cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible en un periodo determinado se necesita más agua porque hay más población y eso tiene que ver con que la biodiversidad marina y los mares son vitales son vitales para la salud de las personas y de nuestro planeta pues si nos vamos con ese aprendizaje quiero decirles que hemos cumplido la misión que la misión del día de hoy puedo decir es una misión cumplida y que estoy seguro que todos pues de alguna manera vamos a salir de aquí con más conciencia, con más acción de cuidar este líquido vital que todos necesitamos, que todos queremos, que todos valoramos y que hoy más que nunca necesita de nuestras acciones a favor de conservarlo pues muchísimas gracias, me encantó estar con ustedes, vi sus caritas, vi sus caras de concentración sus caras de nerviosismo, de risa también, vi que lo disfrutaron y me gustaría escucharlos vamos a platicar con ustedes para ver pues cómo se sintieron y también conocer pues los lugares en qué lugar quedaron los participantes que hicieron más puntos, tercer lugar 18 de 20 tenemos a Fernando Gómez, también con 18 de 20 a Osvaldo Blas y con 19 de 20 Carolina Monti oye Carolina, qué bárbara, 19 de 20 solamente en una te equivocaste, cómo le hiciste, qué inteligente todos son muy inteligentes, todos son ganadores, felicidades a todos, hicieron muchos puntos lo hicieron muy bien, se dieron la oportunidad de aprender y con eso yo me voy creo que con eso es con lo que nos tenemos que ir, con la oportunidad de aprender todos los días algo diferente. Quiero darles la voz para escucharlos, ordenadamente si levantan la mano alguien que quiera participar, Carolina también me gustaría escucharte, a ver que nos des un consejo cómo le haces para tener 19 de 20, buenas, qué bárbara, a ver quién quiere hablar por favor Yo profesor, yo quisiera participar Órale, escuchame Pues mi experiencia fue muy agradable, gratificante ante todo, me gustó conocer a más personas las que tenían encendidas dos cámaras y fue una sensación de emoción y nervios a la vez me gustó aprender un poquito más y bueno, todos los videos que estaban, tenías que estar muy muy atento a pequeños detallitos que salían en las preguntas y me gustó mucho haber participado en esta actividad Gracias Astrid, oye Astrid, yo desde que arrancó esto te vi, te vi muy contenta, muy participante, te agradezco mucho, se ve que eres una muy buena estudiante y lo que más me gustó de ti es que traes puesto el uniforme, qué padre, qué padre, muchas gracias, saludos en casa, saludos a tus papás, a tus maestros, muchas gracias ¿Quién más quiere participar? A ver un hombre que se anime, ¿quién nos puede platicar? A ver José Manuel también, todo el tiempo lo vi muy atento y muy participante, José Manuel tienes la voz por favor Buenas tardes, pues a mí esta experiencia fue muy impresionante para mí, al principio estaba muy nervioso, no sabía qué decir, pero ya después se me fueron dando los nervios y ya decía Astrid, me voy con un aprendizaje más y conociendo más personas que yo en la verdad no conocía y sobre todo con esto de la pandemia por COVID, no más personas por ejemplo yo voy en primer grado y no conozco mi escuela, no conozco compañeros de manera presencial No te preocupes, no pasa nada, muy pronto nos vamos a ver en las escuelas, muy pronto vamos a estar, vamos a estar sanos, vamos a estar bien mientras hay que seguir los cuidados, nuestro lavado de manos, nuestro cubro, nuestra sana distancia, no bajemos la guardia yo te aseguro que esto el día de mañana lo vamos a ver como un gran aprendizaje, como un momento histórico en la vida de todos y darnos cuenta cómo el mundo está conectado, lo que pasa en otra parte del mundo repercute en nosotros y eso precisamente es uno de los más grandes aprendizajes que nos tenemos que llevar hoy el cuidado y la preservación del agua esa gota que estamos malgastando, esa llave que no estamos cerrando bien cómo puede de alguna manera afectar a otra generación, a otros niños en otra parte del mundo inclusive en nuestra misma ciudad, es muy importante que ustedes sean esos agentes de cambio que ustedes sean ese ejército así tal cual, al cuidado del medio ambiente Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes